Hola chicos, un gusto saludarles vía virtual, ¿no? Y qué pena que sea en esta situación. Sabemos que están contagiados con el coronavirus. Cuéntame la historia, ¿dónde estaban? ¿Cuándo comenzaron a sentir los síntomas? Hace como unos 12 días, Tony, estuvimos en Nueva York, estuvimos de vacaciones con unos amigos allá. En ese momento, apenas comenzaba la noticia a salir, empezaban a cerrar negocios. Nosotros nos vimos el último día cuando ya declararon un estado de emergencia en Nueva York. Inmediatamente aterrizamos en cáncer, yo fui el primero que comencé a sentir una fiebre increíble. Duré dos días con una fiebre sobre los 102 grados. Yo asumí que simplemente era una gripe, pero cuando comenzamos todos los reportes de lo que estaba pasando, comencé también a sentir dolores musculares. Comencé a sentir otro de los síntomas y ahí me asusté. Entonces lo que hice fue quedarme aquí en mi casa en cuarentena, me metí al cuarto en el estudio, alejarme un poco de las niñas, de Evelyn, y asumí que lo tenía, aunque en ese momento no hice la prueba porque en el estado de Texas donde vivimos se ha hecho muy difícil hacerse una prueba. Sin embargo, me recuperé bien cuenta, pero a los tres días pues ya no tenía fiebre, no tenía los dolores musculares. Pero luego se te fue tu olfato y también... Se me fue el olfato, se me fue el sentido de gusto. Comencé a leer en internet que eso era parte de los síntomas. Y por alguna noche se me iba un poco la respiración, pero la verdad no lo sentí como tan intenso en mi parte, hasta que agarró a Evelyn. Juan Carlos, parece que él me contagió. Ha sido unos diez días súper fuerte. Eran nueve días con fiebre todos los días y todo el día. Dolor de músculo, dolor de cuerpo, no más podía estar en cama, no podía oler nada, no podía... Cuando comía no sabía nada. Y también tengo el tos y mi pecho pues es shortness of breath. Ha sido súper fuerte. Sientes que estás un poco como sufocándote, sí. Just like a happiness. Se siente pesado en tu pecho. Si van y que vienen. Pero definitivamente creemos que fue en Nueva York, mirando todo lo que está pasando allá ahora. Nosotros duramos allá una semana en Nueva York. Sí. ¿En qué momento van al médico? ¿Y cuándo el médico le dice a ustedes tienen coronavirus? Ok. Ese es el problema. Que aquí en Texas se ha hecho muy difícil conseguir un examen. Yo fui al hospital para conseguir el examen y me dijeron que tenía que hacer una prueba en internet. Y lo hice, llené toda la forma. Puse que estaba en Nueva York. Puse todos mis síntomas. Y luego pasó un día y me dijeron que era un cold. Una gripe. Sí, un gripe normal. Y eso no puede ser, yo nunca me sentí así con un gripe. Y luego pasaron dos días, todavía tenía los síntomas. Tomé otro examen y también otra vez me dijeron que era un gripe. Pero parece que aquí hay una shortage. Hay un shortage de exámenes. De exámenes. Con la máscara y también me dio una medicina para los pulmones porque siento como heaviness. Siento, pues, no sé. Se me hace un poco difícil. Es complicado respirar. Es útil. Yo tengo un medicamento para eso, pero yo sé, esto no es ningún gripe. Esto no es flu. Esto es, tiene que ser el virus. Estoy 95% segura que es el virus. Se ha hecho muy, muy complicado conseguir una prueba aquí para hacer tal aquí en Texas. No sé si es tan corto. No sé si les han llegado. Les estaba desesperando más. Estamos intentando todo lo posible. Pero eso no es una enfermedad normal. A mí eso me pegó muy fuerte. Una gripe normal no es porque hasta el día de hoy todavía en la mañana. Ahorita está bajo medicamentos. Todo esto. Esta mañana todavía tenía febre de 102 después de más de 10 días. Wow. Hablemos de los padres de ustedes porque vi una foto de tus padres, Jaycee, en Nueva York. Y las personas adultas son más vulnerables, ¿no? A contraer este virus. ¿Has hablado con tu mamá? ¿Ella cómo se encuye? Ella está bien. Mi mamá está bien. Cuando se acabó la reunión, porque vimos a varios de nuestros familiares, una de mis hermanas cayó en cambio inmediatamente. Una tía mía, que se llama Margarita, también duró varios días enferma. Y yo pienso que aunque tiene que haber algún tipo de contacto también, bueno, tiene que haber alguna cercanía. A lo mejor un salud o algo. Por eso es que tenemos que distanciarnos. Pero no necesariamente, aunque yo lo tenga, quiere decir que estoy en una sala con todos y se le va a pagar. Yo asumo que tiene que haber también cierto contacto de alguna manera para que el virus llegue. Y por eso a lo mejor no a todos los que fuimos a esta reunión sintieron lo mismo. Pero otro de mis amigos, él también cayó en cama y duró dos días con fiebre. Y a veces es complicado agarrar una prueba. Ahora es más fácil en este momento porque en el estado de Nueva York han llegado muchas pruebas. Entonces, por ahí otros estados que es complicado conseguir una prueba en este momento. ¿Cómo le ha afectado en las presentaciones? ¿Han tenido que cancelar algunas actividades? Sí, se cancelaron todas. Todos los eventos que teníamos recientemente, hubo unas giras en Costa Rica. Habían conciertos en diferentes lugares y actividades privadas también que se han movido. Y también cancelamos nuestras vacaciones principales que eran de nuestro aniversario, que lo veníamos planeando hace dos años. A Europa. Que no estaban que iban a ser en Francia. Entonces, la cancelamos. Era nuestro aniversario de vuelta. Pero nada, lo más importante es que nos sentimos bien, de salud. Evelyn, yo fui el que más rápido se recuperó. Pero a Evelyn que se está recuperando cada día mejor. Y hemos mantenido la distancia. No hemos prácticamente salido de nuestra casa más que buscar algo de comer. No, este virus es súper fuerte. Una de las noches que no podía yo respirar, me asusté tremendamente. Es muy difícil no poder respirar. Ninguém desespera, tiene un ataque de pánico. Confiamos en Dios. Yo le digo que ponga mucha fe en que Dios nos va a dar la salida a todo esto. Pero definitivamente no podemos poner en peligro la vida de nadie más. Quédate en casa. Yo sé que es muy difícil para muchos que no pueden trabajar. Situaciones económicas. Todo esto afecta en todas partes. Pues la realidad es que la única forma de tener esto es quedándonos en casa y tratando de no contagiar a otros. Bueno, les deseo pronta recuperación. Gracias. Me da un gusto verles. Hace tiempo que no nos comunicábamos. Y pues nada, descanso y quedarse en casa también. Así es. Bendiciones, gracias. Cuídense a todos ustedes. También a tu familia. Gracias.